Son forzadas a mantener relaciones sexuales y ninguna de las tres sabe identificar que ha sido forzada, hasta que una periodista del país se lo explica. Es una espiral de violencia en la que mantienen relaciones sexuales consentidas, pero lo que ella no consiente es el nivel de violencia que se produce dentro de esas relaciones sexuales. No consiente, pero sigue manteniendo relaciones. O sea, durante unos meses hay unas relaciones íntimas que sí le gustan, que ella sí las quiere, pero lo que no consiente es el nivel de violencia que se produce. Sin embargo, mantiene relaciones de ese tipo durante meses. Para llegar a decir esto, es que me has tenido que sembrar todo lo anterior de relación de subordinación, relación de subordinación, para que nadie vaya a pensar entonces por qué coño iba, y tú le puedas responder porque había una relación de subordinación, como ya te he repetido 54 veces. Pero no era profesional, sí, claro, pero es que eso se extrapola al ámbito de lo personal. Está endiosado. Carlos Bermud y la actriz la tiene tan endiosado que cuando van a la cama ella no quiere que haya tanta violencia, pero como la tiene tan en alta estima, en un pedestal tan alto, en una talaya, entonces ella se deja hacer y mantiene esas relaciones durante un montón de tiempo. Imagino, insisto, una mujer adulta que no es capaz de decir no, porque le tiene... Claro, el problema de Carlos Bermud es que es tan gran exponente, es tan buen director de cine, es tan exitoso en ese momento, que tal vez muchas, y os puedo contar, que lo que se suele escuchar, y se escucha en un montón de ocasiones, es no sabes, me he follado a la actriz de no sé qué, me he follado al director de no sé qué. Hay un tema de trofeos, de las nuevas estudiantes de teatro o de arte dramático, los nuevos estudiantes que de repente te aparecen y te dicen, brother, ¿sabes qué? Me he acostado con esta, no me lo... ¡qué cabrón! Estuve en una fiesta con unos amigos cuando salimos de la escuela, me la presentaron, y a lo mejor se ha acostado con una tía que hagan a un Goya, y que todo el mundo la conoce. Y de tíos a tías ni os imagináis, ni os imagináis. Pero tú lo que me quieres dar a entender es para yo aclararme. Lo que me quieres dar a entender es que la chica está durante un montón de meses quedando con el tipo, y para hacerme entender eso, sin que yo te pueda preguntar por qué sigue quedando con él si no le gusta la forma en la que tienen sexo, tú lo que me vas a responder es que para eso me has estado comentándome varias veces que es que hay una relación de subordinación. ¿Y qué culpa tiene Carlos Bermud de que hay una relación de subordinación? ¿Qué hace Carlos Bermud mal para mantener una relación de subordinación como director frente a una actriz? Es lo que no entiendo. O sea, ¿cuál es la parte que corrompe a la otra? ¿Es que desde el sexo Carlos Bermud luego tiene un poder, mantiene una subordinación o mantiene a la actriz subordinada por lo que hacen en la cama y ella tiene miedo? Porque lo que tú vas a entender es que es al revés, es que en la cama ella no puede hacer otra cosa durante meses porque ella le tiene a él endiosado en lo profesional, porque hay una relación de subordinación. Entonces, no quiere ella dar tampoco excesivos detalles porque todavía está procesando lo que le pasó, esto es hasta 2022, y es muy difícil todavía para ella identificar qué cosas consentía o no consentía, y ella algunas veces intentaba reconducir ese tipo de relaciones violentas hacia otro lado, pero veía que no y también tenía... Pero si no era consciente de que eran relaciones violentas... Tú primero dices que eso, que durante meses ella sí acepta mantener relaciones, pero no le gusta la violencia con la que se producen. Dices que dos años después todavía no era muy consciente de lo que había sucedido, de lo que no, pero si dices que en ocasiones había intentado reconducir las actitudes violentas, pero entonces ¿era consciente o no era consciente? Porque si no es consciente de que haya actitud violenta, ¿cómo puede tratar de reconducir aquello de lo que no es consciente? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo hacía? Tenía como chispazos en un momento, lo pregunto de verdad, a lo mejor algún psicólogo me dice si puede haber un momento en que tienes tan endiosada la figura de una persona en lo profesional que llegas a la cama y te dejas hacer y vas a un año y dices, ostras, me han hecho esto, pero por momentos es cierto que sí me enteraba de que me hacía esto porque yo quería reconducir. ¿Cómo quieres reconducir aquello de lo que no eres consciente? No me queda claro. Cierto miedo a que decirle algo directo pudiera empeorar la situación. Decirle algo directo pudiera empeorar la situación. O sea que si ella le dice, oye, hasta aquí no quiero que me trates así, ¿cómo empeora la situación? ¿Tenía miedo? ¿Tenía por su vida? ¿Pensaba que si decía eso a lo mejor no podría salir de la habitación porque la iba tal vez a liquidar? ¿O tenía miedo de perder la relación porque le tenía tan endiosado, estaba tan enganchada a él que no quería perderlo? O puede ser, yo le podría preguntar a la persona, si me la pusiera adelante y yo fuera de la acusación, le podría decir, la defensa, perdón, de Carlos Bermud, imagino que sería relevante preguntarle, ¿en algún momento pensó usted que sería una buena idea mantenerse cerca de Carlos Bermud ya que en ese momento estaba siendo una persona exitosa? ¿Usted en algún momento trató de acercarse a Carlos Bermud con la intención de acceder a algún papel, a algún personaje de prestigio para poder darle salto a la fama? Podría preguntarle eso. A ver si puedo entender por qué ella soportaba ciertas cosas que entendía que tenía que reconducir, pero que le daba miedo mencionarlas. Todo esto que me estáis contando abre un debate sobre el consentimiento. Estos tres casos que me habéis contado son muy distintos entre sí. ¿Cómo de complicado es explicar o tratar de hacer entender que esos tres casos están dentro de lo que se conoce como cultura de la violación? ¿Por qué existen tantas dudas sobre lo que sí y lo que no? Cuando el primer testimonio, el de la trabajadora del sector cultural, nos relata esta agresión directa en su casa, no tuvimos ninguna duda. Cuando llegó el momento en que nos dice, le volví a ver meses después y volví a mantenerla. Cuando relata la agresión, no tenéis ninguna duda de qué. ¿De qué se ha producido? ¿Basándoos en qué? ¿En que teníais una historia? Viene esta trabajadora del sector cultural y entonces nos relata la agresión y entonces no tenemos ninguna duda. ¿Basándoos en qué? ¿En el relato? ¿De la persona? ¿Con alguna prueba? ¿Cómo puede ser que no tengáis ninguna duda? Porque si me dijeras, pasa el sábado y el domingo, vienen a nuestra redacción a contarnos esto, y vienen en un estado lamentable y además la noche anterior han grabado y traen pruebas o evidencias que más o menos no son rumores ya, sino que nos hacen ver que, oye, aquí ha pasado algo, esta te tiene marcas en el cuello, no sabemos si consentidas o no, pero tiene marcas en el cuello. ¿Cómo es que te relata algo la trabajadora y tú automáticamente ya no tuvimos ninguna duda? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué era cierto lo que os contaba? Pues vaya periodistas, si cada uno que os llega a contar algo lo dais por bueno, os van a meter un día un bulo en el país, bueno, claro, a lo mejor por eso, claro, claro, a lo mejor por eso el país publica lo que publica, porque todo lo que os cuenta no os lo creéis. ...acciones con él. Ahí empezamos, no tuvimos dudas sobre su testimonio, pero empezamos a pensar, tenemos que contar esta historia y tenemos que dejar claro... Pero ¿por qué no tuvisteis dudas sobre su testimonio? Por el hermana yo sí te creo. Porque hay una cultura de la violinización de la que te veo muy preocupada, pero no te veo preocupada por la cultura de la no presunción de inocencia. Por esa no te veo preocupada. Yo, como digo siempre, no te deseo ningún mal, ni que te hagan daño, ni que te agredan nada, nada físico, pero que tú, en algún momento, estés enamorada de un hombre, si te gustan los hombres, o tengas un padre a Alcadoras, o un hijo a Alcadoras, o un hermano, o un amigo, y le metan una denuncia falsa. Y la persona que lo lleve a juicio, que lo saque en la prensa, diga, no tuve ninguna duda en cuanto me lo contó. Automáticamente di por bueno el testimonio. Y que se te rompa el corazón, a ver si así luego empatizas. ¿Qué? Puedes no consentir y volver a repetir. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos a expertos? ¿Buscamos más casos? ¿Llenamos esta información y estos testimonios crudos y contundentes de otras informaciones? ¿Nos ponemos a pensar qué pasó el verano pasado con Jenny Hermoso y un beso? ¿Y qué debate surgió social sobre ese beso y el consentimiento? Dejamos que las historias fueran hablando. Nos encontramos con una chica a la que le arrancaron el sujetador y entonces... ¿Dejasteis que las historias fueran hablando? No. Dejasteis que las historias de una parte fueran hablando. La otra parte, mientras tanto, hacía su vida sin saber que todo esto se estaba cociendo. Es decir, silenciasteis a una parte y le disteis voz a otra parte. Eso es lo que hicisteis. Ya llegamos al tercer testimonio de una relación donde ella consentía las relaciones sexuales, pero no la violencia. Ella se planteaba a sí misma, soy una mojigata, debería gustarme este tipo de sexo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Tenemos que volver a explicar que una mujer puede vivir con su maltratador 30 años? Esto fue un debate que tuvimos todo el tiempo. ¿Y cómo explicábamos eso en una información? Que teníamos que ser muy rigurosos, que no teníamos que juzgar... ¿Teníais que ser muy rigurosos? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Tú crees que tiene algún tipo de rigor? Que alguien venga a contarte una historia y tú salgas aquí a decir que automáticamente disteis el testimonio por bueno, que no tuvisteis ninguna duda. ¿Eso te parece riguroso? ¿Eso te parece riguroso? ¿Si yo fuera tu jefe y te dijera, amiga, esta información que me traes es 100% real? ¿Tienes pruebas para decirme que es 100% real? Ojo, antes de contestar te digo, si no es real, si por algún extraño motivo termina no siendo real, porque no has tomado el tiempo en contrastar las informaciones de ambas partes, te garantizo que me voy a encargar personalmente, como te diría Oscar Puente, de que lo pagues caro. Es decir, me voy a encargar de que jamás vuelvas a trabajar como periodista en tu santa vida. ¿Te habrías tomado más tiempo para contrastar y no dar por bueno los testimonios a bote pronto? Porque, hombre, que hables de rigor... ¿Qué tipo de rigor? El rigor de que tienes una historia porque te han contado algo interesante, entonces escribe literatura. Escribe literatura. Así nadie te va a pedir las fuentes. Tú escribes literatura y dices, inspirado en hechos reales o... Pero escribe literatura, no te dediques al periodismo. Y menos cuando hablas de rigor. Nosotros no somos los expertos ni los opinadores, somos los que transmitimos esa información. Sí, además creímos que el consentimiento era la clave de por qué estamos investigando esto. No, vosotros no transmitís la información. Vosotras no salís aquí a decir, nos han transmitido esta información, alguien cuenta esto y a mí eso me parecería bien. Oye, hay unas periodistas que reciben esta denuncia en su redacción o donde sea. Bueno, no la reciben, ellas se ponen aquí a ver qué rumores hay por aquí y por allá porque dicen que como ha pasado esto otro, entonces será que está despertando el gremio actoral y que seguramente haya más gente que quiera hablar. Encuentras a tres que te quieren contar esto, si tú me transmites la información de lo que te cuentan estas tres, diré, bueno, pues ya está, eso es lo que les han contado. Pero tú estás diciendo, estás diciendo que te cuentan sobre la agresión, que automáticamente disteis por bueno el testimonio, que no hubo ninguna duda. Eso es lo que tú estás diciendo. Entonces tú no transmites una información. A ti te dan una información y tú juzgas la información y tú dices, esta información es cierta. Y la transmites como cierta, no como una información. Tú no eres el medio a través del cual nos llega la información. Tú eres el medio y a la vez eres el juez. Y dices, esta información es veraz, así ha sucedido. Hermana, yo sí te creo. Eso es lo que tú dices. Entonces, entender cuándo fueron consentidas sus relaciones y cuándo no era muy importante para nosotros. Bueno, a nosotros nos parece a lo mejor obvio, pero hay mucha gente que no. El consentimiento no es decir que sí o decir que no, ¿no? La ausencia de un no no quiere decir que sí. Una mujer puede abrir la puerta a un tipo, puede tener muchas ganas de acostarse con él y este tipo puede violarla. Y después ella puede volver a acostarse con él y todas esas siguientes veces van a ser consentidas. El consentimiento es muy difícil llevarlo a una ley. Pero a la vez creo que tiene que haber un básico, una base que es cuando una mujer no dice que no, no está diciendo que sí y que le quede claro a todo el mundo con esto. Porque creo que todas las mujeres que leyeron esto se pueden sentir identificadas en algún momento de su vida. Estabais planteando eso de cuestionar en exceso cómo debería comportarse una víctima de una... Es que fíjate lo que dice esta gente. O sea, ella no dice que pueda haber casos en que a lo mejor una mujer se va a ir a la cama con un tipo y al final por lo que sea, pues la tipa va subiendo por las escaleras o por el ascensor, van llegando a casa y dice, uff, tengo la cabeza, voy a dormir, perdóname, que te he dicho que tal y en el ascensor hemos hecho ahí de todo, pero es que estoy fatal, me voy a dormir. Ella no cuenta que pueda haber casos. Ella te dice que todas las mujeres, todas las mujeres han pasado por ahí. O sea, esta mujer te está dando el mensaje de que veintipico millones de mujeres en este país... Veintipico no, porque hay muchas... Bueno, ya no sé qué decirte, para Irene Montero podría decir veintipico millones, porque como Irene Montero considera que una niña de dos años puede mantener relaciones si le da la gana, para diez millones de mujeres en este país, para todas las que estén en una edad de mantener relaciones, todas ellas, según esta mujer, han pasado por ahí. Todas saben de lo que está hablando. Todas en algún momento no han querido mantener relaciones, pero las han obligado a mantener relaciones. Es decir, que hay diez, quince millones, cinco millones... ¿Cuántos millones de hombres hay que obligan a mujeres a mantener relaciones? Es decir, que las violan. Es indecente, amiga. Es repugnante. ¿Tú crees que lo que haces es por una buena causa o a lo mejor te crees que eres el nuevo premio Pulitzer? Pero es indecente el periodismo que hacéis. Indecente. Y ojo, no estoy diciendo que es indecente porque es mentira lo que estas mujeres han dicho. O porque Carlos Berbud sea inocente. Digo que es indecente que crucifiquéis a una persona de esta manera. Ni siquiera esto lo habláis en privado. Y luego salís aquí a haceros los profesionales, diciendo nosotros siempre tuvimos en cuenta la presunción de inocencia, simplemente agarramos el testimonio y lo transmitimos. No, no, ni siquiera hacéis eso aunque penséis otra cosa en privado. Es que aquí, con dos huevos, para que veas la cultura que impera, sois capaces de decir esto sintiéndoos impunes porque creéis o sabéis que nadie os va a poner firmes. Y os va a decir, ¿qué coño estás diciendo aquí, amiga? ¿Que cuántos millones de mujeres en España han sido sometidas, han sido obligadas a mantener relaciones porque no han sido capaces de decir que no querían y la persona ha entendido que si no decían que no era que sí? Es una vergüenza y una irresponsabilidad, pero es una absoluta vergüenza. Porque, por un lado, cuestionamos todo al ser periodistas, pero no sé si aquí estamos cuestionando de más. Bueno, no existe la víctima. Que cuestionáis todo. ¿Qué cuestionáis? ¿Qué habéis cuestionado? ¿Qué habéis cuestionado? No os he escuchado decir. Yo os hubiera preguntado como periodista, pero claro, la que está en el país dirá, hombre, vienen aquí los amigos del gremio, vamos a masajearnos entre todos. Espero que la del podcast os pidiera permiso, os pidiera consentimiento para poder masajearos, porque el masaje es brutal. Yo, como mínimo, os preguntaría, ¿en algún momento a alguna de estas tres mujeres le pedisteis pruebas? No, hombre, ¿cómo vamos a pedir pruebas? Si nos está diciendo que un hombre que tiene el gen de la violencia incardinada en su masculinidad, como dijo Manuela Carmena, le ha agredido, automáticamente dimos por bueno el testimonio. Lo que hicimos fue buscar a más, sin pruebas, pero a muchas más. Un ejemplar, ¿verdad? Creo que, además, este reportaje abre otro debate, que es lo que asumimos como normal en la sociedad española. Es decir, un hombre tiene asumido como natural que se tiene que lanzar sobre una mujer, y una mujer tiene asumido... ¿Pero cómo que un hombre tiene asumido esto? ¿Pero qué hombre tiene asumido eso? ¿Qué cifras, qué datos tienes tú de hombres que tengan asumido que se puede lanzar sin más sobre una mujer? ¿Serás tú, mamón? ¿Será tu padre? El que tiene asumido eso, el energúmeno que tiene asumido eso, ¿serás tú, que eres un mamón, o será tu padre el que tiene asumido eso? ¿Qué hombres? Lo que sí tenemos asumido es que vosotros tres, juntas letras de mierda, podéis estar aquí, dándoos las de Carmen Sandiego y de Sherlock Holmes, haciendo acusaciones sobre una persona, hablando de rigor, mientras estáis diciendo que ningún tipo de información veraz, que simplemente la palabra y el testimonio de tres mujeres que quieren mantenerse en el anonimato. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué hombres? ¿Qué hombres? Lamento que tu padre se haya abalanzado sobre tu madre, amigo, pero pídele cuentas a tu padre. No nos manches a todos los demás. O compórtate tú. Imagino que hablas de ti mismo. Imagino que hablas de ti mismo, que eres incapaz de no abalanzarte sobre las mujeres. Vete a una comisaría y dices, chicos, arrestadme porque es que no me puedo controlar. Soy un energúmeno. Soy una bestia. Tengo asimilada la idea de que yo me puedo lanzar sobre la mujer. Entonces, en cuanto ve cualquier mujer, me abalanzo sobre ella. Pero habla de ti, mamón. Sumir como natural que si sube a un sofá de un hombre va a tener que tener sexo con ese hombre. Creo que eso, la sociedad española, todavía tiene que superar ese debate, que es un debate ilógico. Y creo que las nuevas generaciones sí que tienen muy claro este concepto, que viejas generaciones todavía se creen que por ir a un sofá tiene que pasar lo que tiene que pasar, según ellos. Y yo también querría agregar... Según ellos, este tipo, amigo, o tú has follado poco o te has relacionado con poca gente o no sé. O no sé. Porque yo me he visto envuelto en situaciones en las que le he dicho a alguna chica en mi casa sal de casa, cógete un taxi, yo te lo llamo, vete ya, te estás poniendo muy pesada, estás muy borracha. Por favor, vete a casa. Y ni siquiera cuando haya sucedido nada de todo este rollo, que uno pudiera decir madre mía, qué miedo, a ver si esta mañana... Pero ves a una mujer tan borracha en tu casa que dices amiga, estás muy borracha, vete a casa. Y me ha salido por la puerta llamándome maricón. Tú crees que solamente un tipo se calienta, ¿no? Que solamente calentones tienen los tipos. Que solamente los tipos son los que teniendo calentones no se pueden controlar. Las mujeres no se calientan, las mujeres no se ponen cachondas, las mujeres no se meten tres contigo en un baño, no hacen eso. Si lo hacen, amigo, si lo hacen. Te garantizo que pueden meterse tres mujeres contigo en un baño. Hasta el culo de todo y salir todos más contentos que unas pascuas. Si lo hacen. Imagino que en tu mundo de golosina no. Tú dices que el debate es ilógico, sin embargo planteas el debate. Hablando, imagino, insisto, de tu padre. Y de ti. Que no os controláis. Yo lo lamento mucho. Cuando quieras quedamos y te explico cómo me controlo yo. Y es muy sencillo, entendiendo que lo que tengo delante es un ser vivo y es una mujer. Y que no le voy a arrancar el sujetador si le acabo de dar el primer beso. Que no soy un puto energúmeno. ¿Qué tipo de caricatura queréis hacer? ¿Qué retrato queréis hacer? ¿Qué retrato queréis montar? ¿No tenéis padres, amigos, hijos, tíos? ¿No tenéis familiares hombres? ¿Qué os dicen? ¿Os aplauden esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué repugnante! Que este tema de las víctimas ejemplares. Y es que tenemos un concepto imaginario y muy real de que una mujer, bueno, no puede seguir con su vida. O qué cosas tiene que hacer después de que le suceda algo así. Y por eso... Ir al país. Lo que tiene que hacer la mujer cuando le sucede algo así es irse a la redacción del país a buscaros a vosotros, coño. Que sois la policía de la moral. Podéis iros a Irán y vais señalando a las que no tengan bien puesto el velo. Os vais a Irán y señaláis. Ir a Irán a tirar de los hilos del heteropatriarcado. Tenemos asumido, tenemos pensado, tenemos asimilado, tenemos quién. Pero ¿por qué habláis en primera persona? Del plural. Hablad de vosotros. Lo que tiene que hacer una víctima es, en cuando termina, irse al país a hablar con estos tres. Y decirles, mira, acabo de hacer esto, llevo cuatro años haciéndolo, pero es que no sé exactamente lo que me están haciendo. ¿Me puedes ayudar? Como periodista o como psicóloga. Y les dais terapia. Mira, montad eso, montad un buffet, una consulta, no un podcast, una consulta. Amiga, si en algún momento, después de unos años, sientes que algo no va bien en tu vida, a lo mejor no te da por venir a contarlo. Pero tranquila, que nosotros estaremos buscando rumores para poder llegar a tu casa y preguntarte. Y cuando nos digas que no lo tienes muy claro, te diremos, sí, sí, sí. Eso es agresión. Cuéntanos más cosas, cuéntanos más cosas. Eso se le cuestiona todo lo que hace después. Nadie quiere sentirse una víctima. Y entonces, lo que sucede después... Nadie quiere sentirse una víctima, pero vosotros os encargáis, y cuando digo vosotros, no digo vosotros tres, sino todo el lobby, os encargáis de que todas las mujeres se sientan víctimas. De que todas las mujeres tengan que soportar o que tengan que secundar el discurso de que nos sentimos constantemente agredidas, siempre andamos con miedo, siempre pensamos que... Claro, ¿cómo no lo vas a pensar si aquí hay un cafre o una cafre que ha dicho que todas las mujeres en algún momento estarán de acuerdo en que han tenido que mantener una relación sin consentimiento, pero solamente porque no han dicho que no? Y el tipo en cuestión, que es un puto energúmeno de las cavernas, se ha balanzado sobre ella en un sofá. Tenemos que entender que por el hecho de meterte en un sofá o ponerte en un sofá con una persona, no la puedes montar, como si fueras un dinosaurio, como un tiranosaurus rex, loco perdido montando a la hembra. Así somos los hombres, todos los hombres que yo conozco son así, todos, absolutamente todos, quiero decir, todos los de vuestras familias. En mi familia no conozco a nadie así, en mis amigos tampoco. Tiene mucho que ver con eso, con intentar negarse a sí misma lo que le acaba de pasar. Y pensar o juzgar a una mujer por lo que hace después de lo que sufre es bastante injusto. ¿Por qué se animaron al final a contarlo? La realidad es que las tuvimos que convencer. Hostia, ¿pero de qué las convencisteis? ¿De que teniendo claro lo que había sucedido? ¿De que teniendo claro lo que querían acallar, lo que querían silenciar? ¿De que teniendo claro todos los acontecimientos, entendiendo la gravedad, los manifestaran, los contaran o las tuvisteis que convencer de los acontecimientos? ¿Exactamente de qué las convencisteis? Porque no me queda claro. Creo que no queda nada claro. Creo que si escucháis el podcast después, bueno, claro, en vuestra cámara de eco sonará como... Gran trabajo. Muy buen trabajo por el movimiento, hermana. Give me five, give me five, give me five, give me five. Bueno, a lo mejor entre vosotros os pedís consentimiento para daros los cinco. Oye, te voy a chocar, te puedo chocar, si no vaya a ser que después me digas que te has sentido... Y venga alguna del país a preguntarte, ¿cuando chocasteis la mano aquel día del podcast te sentiste? No. ¿Seguro que no te sentiste? No. Hombre, bueno, ahora que lo dices... Puede ser. Hombre, como periodismo de rigor, insisto, que sí es cierto que este tipo pague. Y ¿sabes qué? Que además yo, precisamente yo, si el tipo ha hecho todo esto que dicen que ha hecho y se demuestra que ha sido contra su voluntad, que el tipo se ha sobrepasado o lo que demuestra un juez que ha hecho este tío, se ha hecho tropelías, yo, a diferencia de vosotros, en lugar de ir husmeando a ver si encuentro rumores y no sé qué y convenciendo a la gente, yo lo que pido para ese tío es cadena perpetua. Eso es lo que yo pido. Vosotros no. Porque la cultura de la violación os jode mucho, salvo para poner a los violadores en la cárcel para siempre. Para eso no os jode. Para eso no os jode. No os he visto tirar de los hilos de las personas, de las mujeres víctimas de violencia de género o de abusos sexuales o de violación, que han visto cómo sus agresores, sus abusadores o sus violadores salían antes de la cárcel porque Irene Montero decía que, hermana, vamos a hacer una ley que es maravillosa. Ya verás qué bien. Si estabas esperando dos años más de tranquilidad, no. Se acabó la tranquilidad. Mañana sale tu violador. ¿Habéis tirado esos hilos? ¿Le habéis preguntado a esas mujeres cómo se sienten? No creo que tiréis de esos hilos. No conviene. No conviene. Porque quien paga, habla. Y vosotras habláis por boca del que paga. O sea, todo esto de que estamos hablando de la víctima perfecta, de no ser consciente de lo que te ha sucedido, de no encontrar lugares seguros a quien contárselo, todo esto influye en una investigación de este tipo. Nosotros no recibimos decenas de e-mails ni listados de nombres. No, tuvimos que ir a buscar a estas mujeres en base a unas pesquisas, unas sospechas, unos rumores, como puede empezar todo en el periodismo. Dadme un momento. Enseguida me contáis. Uf, por el amor de Dios. Uf. Dadme un momento. Enseguida me contáis. Dios mío, qué nivel, por favor. Una vez recopilasteis las declaraciones de las víctimas, ¿cómo se trabaja? ¿Qué se necesita para poder sacarlo, para publicar? Bueno, pues a la vez que teníamos las declaraciones de las... Poco pudor. Se necesita poco pudor. Para que a ti te lleguen más personas a contarte algo tan grave sobre otra y tú no hables con la otra hasta que no tienes todo listo para sacarlo del horno, lo que se necesita es poco pudor. Pocos principios. Poca ética. Eso es lo que se necesita. Víctimas teníamos que ir viendo, aparte de su relato, qué cosas del relato podíamos comprobar. O bien, con mensajes de WhatsApp con amigas esa noche, con amigas o amigos o novios después, o e-mails o fotos que a lo mejor demostraran que habían estado en el sitio que contaban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!